hola hola cómo les va cómo están chicas hermosas vamos a maquillarnos para hacer un maquillaje paso a paso hoy es viernes un maquillajito para ir a trabajar un look natural si me pueden acompañando saludando donde me ven soy silvia soy regio montana chicas pero vivo en eeuu en arizona sacase mucho calor también montaña hace mucho calor ya me dijeron cómo les va cómo están tras el maquillaje paso a paso si me quieren acompañando y también si me quieren ir este compartiendo hacer un maquillaje paso a paso ok un maquillaje sencillo para ir a trabajar voy a trabajar tampoco quiere otra maquillada entonces algo así sencillito sencillito bonito si me pueden acompañar se pueden saludando soy silvia y si la primera es que me también pueden poner ahí es la primera vez que me ven para irnos conociendo ok entonces vamos a hacer un maquillaje mineral vamos a ponerse un poquito de primer paso a paso que lo que tienes que hacer para maquillarte paso a paso también va a ser un poquito de ceja la ceja vamos a ver qué hacemos con los ojos ahí me van a ayudar ustedes si van a querer que hagamos este delineador o un poquito de sombras en labial y contorno iluminación también contorno e iluminación cómo les va cómo están bonito día bueno vamos a empezar a maquillarnos lo primero es empezar con la con el primer y con y con el maquillaje hola para ti buenos días ahora que me están acompañando chicas entonces prepárate la piel siempre siempre para maquillarte por ejemplo yo también me lavé la cara te pones tus cremas de día un poquito de cero me puse un poquito de cero en mis arruguitas para prevenir un poquito de primer el primer te lo pones en toda la cara y no tiene más problemita por ejemplo el primer te va a ayudar a que tu piel se vea más bonita más lisa que el maquillaje te quede mejor en la piel que en tu maqui tu piel no sólo el maquillaje que te dures que dures más tiempo maquillado ok pero el primer te lo tienes que poner por ejemplo si también tienes muchas arruguitas o poros abiertos te va a ayudar a que no se note tanto ahí que no se metan en los pies el maquillaje sobre todo cuando tienes muchas arruguitas y te ríes o digo muchas ojeras y te ríes si te pones mucho corrector ahí se te pueden marcar más entonces ahí ponte un poquito más de primer este para que te ayude a que no se note tanto todos sus pliegues de la piel ok entonces donde ponemos maquillaje nos ponemos un poquito de también nos ayuda para que la piel te dure más entonces el primer hay de colores o el que ocupo yo es transparente pero hay de colores también hay mate mate unos que matifica en la piel hay unos como color de la piel como corrector entonces hay diferentes tipos este para que sepan y luego también hay primer para ojos el primer para ojos es para en diferente fórmula pega un poquito la pega las como se llama las sombras entonces por ejemplo el primer de ojo te puedes poner a mí me gusta de repente ponérmelo en la parte de la ceja cuando ocupas productos de polvo que te quedan te dura mucho más ok y también la la sombra te dura más no para un poquito de este delineado de ceja para la ceja chicas recuerden algo a mí me gusta tan pronunciada entonces lo que hago es que trato de hacerla sencilla natural y puedes hacerla por ejemplo con un delineado y luego nada más rellenarla lo puedes hacerla este por ejemplo conforme va pasando pasito 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 vamos a la otra diferente para que vean ok en esta parte de aquí me gusta más sin color y en la parte de aquí como si fueran pelitos para arriba como les va cómo están vamos a hacer este diferente ok entonces por ejemplo esta lo que va a hacer es que vamos a hacer aquí y aquí empiezo para acá y estoy usando el cepillo de la ceja a lo ancho ok para que me cubra bien toda mi ceja como que queden que queden las más parecidas ok si se fijaron en aquel lado este está un poquito anchita entonces también va a tratar de hacer lo mismo de este lado ok una línea para que queden dicen las cejas son son este hermanas no son gemelas ok que queden lo más parecido y en la parte de aquí puede ser como una rita para arriba y luego tratando de hacer como si fueran pelitos entre madre a tu brocha mucho mejor te va a quedar entre más delgada la brocha te va a quedar mucho mejor tu ceja a mí me gustan más las paletas de cejas chicas que los lápices para hacernos la ceja porque la paleta de cejas tiene todas estas cosas para la ceja por ejemplo son colores para pintarte la ceja y el que me estoy poniendo el último paso es para que se quede peinadita peinadita y que te que se llegue como el color te fijas como queda diferente esta por ejemplo ya con el producto con el último paso este por eso le valen la pena las paletas de cejas ya diferentes y este la paleta de la ceja va con tu tono de cabello eh por ejemplo me estoy poniendo el castaño oscuro el castaño oscuro el medio castaño medio el negro para color negro no tiene color negro eh nada más es este color cafecito más fuerte pero te fijas la diferencia como queda muy padre las cejas con las paletas de las cejas por ejemplo aquí está medio necio este pelito entonces me lo peino yo antes me la cortaba ustedes se la cortan o se la sacan la la ceja yo antes me la cortaba y también me la depilaba con cera ahora nada más con mi la boca con mi saca cejas y ahora sí un poquito vamos a empezar un poquito con los ojos por ejemplo no me limpia la ceja me la puedo limpiar con el maquillaje o la puedes limpiar con este producto ok con este producto el rosita o el clarito y limpiarla nada más ahora Liz estás de vacaciones mucho que no coincidíamos como estas como les va aquí ya empezó el calor horrible ayer yo creo que estábamos como a 50 grados yo vivo en Arizona chicas es desierto entonces por ejemplo cuando vivo aquí me sale mucha resequedad porque el clima es muy seco pero cuando me voy a Monterrey que clima es un poquito también mucho calor pero más húmedo no me sale nada de esto de la rojez pero aquí en Arizona está tremendo vamos a comprar un poquito maquillaje líquido ok mientras lo voy a antes de ponerme la sombra me voy a poner un poquito maquillaje líquido para agitarlo nada más lo agito todos los maquillajes líquidos siempre vacíalos y los agitas ok un poquito y luego por ejemplo la sombra para las sombras vamos a poner las sombras sencillitas ok voy a poner estas estas normalmente me gusta combinar dos tipos de sombra entonces voy a poner esta por ejemplo en el párpado móvil estas tienen primer chicas eh estas sombras tienen primer entonces ya no tienes que ponerte primer me pongo en todo el párpado este color blanquito ok la idea de ponerte primer o corrector en toda la ceja en todo el párpado es porque tenemos unas venitas te va a ayudar a matificar entonces por ejemplo si no tienes hola Elizabeth buenos días que buena que nos están saludando chicas en todo el párpado te puedes poner un poquito de corrector o te puedes poner por ejemplo una crema una sombra así como esta mate estoy ocupando en mate esta te va a ayudar un poquito a que se vea el párpado más limpio más bonito con una brocha gorda cubrirte todo el párpado y te va a ayudar a que no se nota tanto las venitas tenemos aquí unas venitas no se se las pueden ver tenemos unas venitas y te va a ayudar a que quede mejor tu sombra ok se vea más bonito este estos no tienen primer me equivoqué los que tienen primer son otras y luego con otra brocha otro otra brochita agarras un poquito de color y esto me lo voy a poner en la parte de aquí ok en la parte de aquí un poquito de brillitos aquí en la parte de aquí me gustan normalmente muchos brillitos chicas en el párpado móvil y también del otro lado ok la idea de ponerte primero las sombras y la ceja es que muchos te manchas aquí entonces cuando te cae polvo este ya estás maquillada te puedes manchar tu maquillaje si ya ves pasó que te puedes perder la base de maquillaje nada más ponte un poquito de polo translucio de aquí y así no se te va a echar a perder tu maquillaje ok todo tiene solución todo tiene solución chicas y le vamos a agarrar este para como delineador como delineador de ojo y tiene un delineador acá arribita como para acompañar un poquito la sombra como contraste como les va como están que van a ser en viernes de vacaciones yo voy a trabajar voy a trabajar ahorita entonces si me gusta usar sombra para el trabajo pero me gusta un maquillaje sencillo no me gusta tan tan llamativo para el trabajo por eso mis looks de maquillaje son más así más para el trabajo más looks naturales chicas eh porque este no me gusta andarte maquillada en mi trabajo entonces te pones un poquito de este mismo delineador muy sencillito puedes jugar con dos o tres tonos ahorita por ejemplo que ponemos tres tonos no pues la base para todo el ojo un color de brillitos y luego este color que me está sirviendo como delineador de ojo y también está sirviendo para hacer un contraste aquí en la parte de aquí arribita ok entonces eso es la idea chicas de ponerte este dos o tres tonos te puedes combinar súper bien y luego lo puedo hacer con una brocha gordita nada más te vas a difumir un poquito que no se note tanto la transición de los tonos este y puede ser con movimientos circulares ahí está cómo les va cómo están vamos a ponernos un poquito de máscara de una vez un poquito de rímel acuérdate que el rímel lo tienes que aplicar súper pegadito al nacimiento de tus pestañas si quieres que parezca que tuvieras un poquito de de cómo se llama delineador lo aplicas súper cerquita al nacimiento de tus pestañas y te va a ayudar eso a que se vea como si tuviera como si tuvieras delineador pegadito al nacimiento de tus pestañas y movimientos para arriba ahorita por ejemplo no me voy a poner rímel en la parte de abajo de las pestañas pero si tuvieras las pestañas si fuera un maquillaje para por ejemplo para salir a la calle este de noche o así si me pondré delineador si me pondría máscara abajo chicas ahorita no me voy a poner porque no me gusta irme tan tan maquillada a trabajar pero te fijas nada más un poquito el efecto te hace más hincapié en esta parte de aquí de aquí para acá de aquí para acá este efecto te va a hacer que se te dejan en medio de las pestañas ok y luego en la parte de aquí para arribita luego por ejemplo si quieres ponerte un poquito más nada más le haces así y luego yo por ejemplo siempre me pongo aquí mi dedo porque tengo las pestañas muy para abajo todas las chicas que tienen que estar muy para abajo que se hace todo para abajo así soy yo lo que hago es que me pongo aquí un poquito mi mi dedito me va a ayudar un poquito a que se detengan las pestañas porque muchas veces decimos no es que tengo que ocupar un rímel de aceite tengo que ocupar un rímel de este es rímel puede ser cualquier rímel chica nada más que tienes que encontrar secretitos para que no te vengan para abajo tus pestañas sobre todo si las tienes super pesadas yo las tengo muy pesadas como el cabello miren tienen el cabello me pongo rules y este chinos y luego luego se me bajan entonces es el cabello que es pesado y nada más ponte un poquito tu dedito aquí así sin hacer mucha presión y nada más estamos empujando un poquito las pestañas para arriba y si te van a chocar un poquito lo que vas a hacer es que te vas a poner otra vez un poquito por ejemplo si te quieres poner un poquito más de máscara nada más cierra los ojos y nada más para ponerte en la puntita pues este es de moda las pestañas súper largas chicas verdad entonces te puedes poner postizas en muchas máscaras o rímel para que se vean así las pestañas súper grandes es la moda este yo lo que hago es que me pongo esta máscara 4D y me ha gustado eh chicas me ha gustado un poquito de maquillaje ahí unas gotitas y luego te lo pones el maquillaje por ejemplo se pone un poquito como la crema de la cara como cuando me puse lo del no se si vieron cuando me puse el primer esto para acá y luego para acá así te pites como ponemos nuestra crema de de nuestra crema chicas porque muchas veces para aquí para abajo nos ayuda un poquito a que se vea mejor la piel ok y ahorita vamos a ponernos un poquito ahí en las ojeras este maquillaje me gusta porque matifica la piel se ve el efecto mate cubre y se ve mate es uno de mis favoritos porque también tiene el maquillaje en crema y este no cubre a mi no me cubre tan bien me gusta más el maquillaje líquido eh en lo personal este maquillaje líquido me encanta yo siempre lo recomiendo porque me encanta como cubre con el primer deja muy bonita cobertura y por ejemplo el maquillaje en polvo pues si cubre muy bien con el maquillaje líquido ok yo soy más bien de maquillaje antes era maquillaje en polvo pero esto me gustó mucho chicas aquí esto tiene mucha rojez como me la cubre y que viene la nariz como nos cubre la rojez eso me gusta chicas que nos cubre la rojez de la cara y no queda feo y no salen granos no te lastima porque me se me ha quedado todos los días este y no no me lastima la piel no hace granitos vale la pena y lo que vamos a hacer es un poquito de corrector para las ojeras como ayer me desveleando todo ojerosa un poquito de corrector un poquito de polvo translúcido el corrector póntelo en el dedo anular muy poquito y lo que vas a hacer bueno un poquito de este porque este cubre muy bien y luego de cuenta que lo que vas a hacer es que me pongo un poquito aquí en la parte de aquí con los deditos así y luego ya agarras una brocha más gruesita o una hay brochas para corrector la idea de la brocha del corrector es que es una brocha delgadita que puedas traerla cerca de toda la parte de la ceja sin echarla a perder sin echarla a perder la ceja voy buscando una aquí normalmente la tenía aquí lo que voy a hacer es que vamos a ocupar esta esta si no tiene color tengo que revisar que no tenga nada de color recuerden que para las cremas por ejemplo el maquillaje este en crema maquillaje líquido una brocha que tenga como así como esta que son pelitos sintéticos ok los pelitos sintéticos de las brochas lo vas a ver porque son este por ejemplo blanquitos o de colores todos los que vienen de colores de muchos colores son sintéticos los pelitos de las brochas entonces esas brochas funcionan mucho mejor para aplicarte tu maquillaje líquido y tu maquillaje en crema ok y las brochas por ejemplo de pelo natural que solamente son cafecitos o colores de negro son las que te sirven mucho mejor para maquillarte los polvos ok que son las que son de pelo natural pelo natural se recomiendan las brochas de pelo natural se recomiendan para polvos ok y las brochas sintéticas para cremas y para líquidos te fijas la pared del corrector al corte al final es que nada más te ayuda un poquito aquí y te ayuda a que a delinear de una vez esta parte de aquí a delinear un a ayudarte a que quede más bonita tu como se llama tu tu delineador de abajo chicas y luego ya un poquito nada más de rubor un poquito de contorno iluminador y ya acabamos el contorno lo puedes hacer con un este a mi me gusta mucho el contorno hacérmelo con una barrita de maquillaje oscura porque es mate el contorno normalmente que sea mate ok que no sean brillitos algo mate más oscuro hasta he excesado las sombras las sombras a veces tienen como color matecito entonces se han excesado y luego un poquito aquí en la parte de aquí y también en la parte de aquí aquí te ayuda a que no se note tanto la papada eh de aquí que no pase hasta acá ok y un poquito en la nariz para que sea la nariz delgadita y ahora sí vamos a poner un poquito de rubor como les va que van a hacer cuéntenme presúmenme que se van a ir a la calle que me tengo que ir a trabajar un poquito de rubor a veces digo voy a pasar por un café para irme a trabajar y me gustó y ya no hay tienen una maquinita para hacer café entonces ya me hago mi cafecito pero sí me gustaría de repente irme más temprano para comprarme mi cafecito un poquito de iluminador en la parte de aquí y ahora sí Blanquil, ¿te fijas? Hola Lilian, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno que me estás saludando chicas hermosas Bonito viernes Y un poquito de iluminador También en la parte de aquí se ve muy bonito Abajito de aquí, en el arco de las cejas, chicas No en todo el párpado, pero así abajito aquí Se ve como que más limpia tu... Tu ceja Y este iluminador Hay un iluminador dorado que me gusta La chica dorada Es que miren, con estas brochitas a manico Esto es para esto, vamos a ponerte un poquito en la parte de aquí Pero muy poquito, no te pongas hasta acá, ¿no? No se pone aquí, ¿ok? Aquí no Porque luego si te pones ahí te vas a empatizar mucho más tu ojera Y no queremos empatizarla Queremos cubrirla El delineador Me voy a poner delineador Pero cuando tengo los dedos un poquito resecos Me voy a poner este lápiz más cremoso Y lo que voy a hacer es que con el mismo lápiz delineador Me va a ayudar a ponerlo bien Ahí está Darle forma a tus labios Yo voy a ver que en esta parte de aquí la tenga más chiquita Entonces le tengo que Emponer un poquito más aquí Y luego también te puedes ir un poquito en la parte de abajo Del labio Y si quieres un tono más oscuro Lo puedes acompañar un tonito más oscuro Arribita de esto Y así me va a quedar un poquito así Como que naturalito los labios Un poquito de brillito Miren chicas El brillito Como hace la diferencia ¿Te fijas? Hace un poquito de Hace un poquito más de delineador De forma sos fuerte ¿Ok? Y ya Un poquito de polvo translúcido para sellar Y es todo El polvo translúcido yo normalmente lo vacío un poquito para que quede aquí Y lo que haces con una brocha gordita Mucho más gorda Te pones un poquito En tus Maquillaje ¿Ok? No tanto porque no queremos quitarnos el maquillaje que nos pusimos Pero el polvo translúcido te va a ayudar un poquito A Que se vea más bonito tu maquillaje Porque te ayuda un poquito a difuminar ¿Ok? Te ayuda a difuminar un poquito Y te ayuda también Por ejemplo si tienes una tegrasa que no te le da tanto la cara Tiene diferentes usos Y luego ya de cuenta que ya Este Te puedes poner Si ves aquí hace mucho calor Te voy a poner un poquito de spray fijador Y ya es todo Esto va a hacer que te dure más el maquillaje Es como cuando vas a un segundo y ya sé que te peinan Quedas muy bonita peinada Y luego te cae todo tu Tu peinado Entonces para eso es el spray fijador también lo mismo Para que no se te eche a perder Tu maquillaje Y te dure todo el día Quiero mostrarles por acompañarme Que tenga un bonito día Hasta luego Bonito viernes Y nos vemos mañana Si Dios quiere ¡Gracias! ¡Gracias!